Bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial del proyecto Primer Round Villancina, Boxeo y Jiu-Jitsu, un proyecto que fue presentado en conjunto con la Alcaldía de Villancina, con su alcaldesa Ana Camejo, la dirección de proyectos, Pedro Araceli, y el equipo de la dirección de deportes, en este caso, con su representante, el profe Paulo Godoy, que es el responsable y quien va a impartir las clases de Boxeo y Jiu-Jitsu. Primero que nada, agradecer y bueno, también agradecer al señor Intendente, que bueno, que dio su anuencia para que presentemos este proyecto con la política, siguiendo y llevando a cabo la política deportiva en todo el departamento y de descentralización, que bueno, que después Pedrito va a desarrollar un poquito más. Bueno, este proyecto es, queremos fomentar, tenemos varios objetivos, pero fomentar lo que son los valores, el respeto, higiene personal, por ejemplo, los hábitos saludables, el autocontrol y un sinfín de experiencias que bueno, que solo estas disciplinas del Boxeo y Jiu-Jitsu pueden desarrollar en el niño, adolescente y adulto. Para contarles un poquito cómo fue el proyecto que ellos les irán a contar, pero sí digo que son para jóvenes, niños desde 8 años a 13 años, de 14 en delante, se lanzó el 27, que la verdad que fue muchísima gente donde compartieron los niños y los padres allí, digo, en el municipio de Villancina, muchísima gente, digo, y esperamos, digo, que vayan más, lo cual, digo, el 27 empezó, después tenemos en mayo, son dos veces al mes, tenemos en mayo, que ya les vamos a decir la fecha, digo, sí, ya se van programando cómo seguir los días, el 4 y el 18 de mayo, tenemos el 8 y el 22 de junio, el 13 y el 27 de julio, el 10 y el 24 de agosto, el 7 y el 21 de septiembre, el 5 y el 19 de octubre, y el 9 y el 23 de noviembre, perdón, y en diciembre es el cierre, que es el día, el 9 de diciembre, ¿verdad? Que bueno, que eso, digo, lo iremos hablando a partir de los días, a partir de los días que está leyendo el profesor Pablo Godoy, que él irá diciendo cómo va a ser el cierre y cómo va a ir llevando su actividad durante los días. Entonces, agradecer a todos, y bueno, desde el municipio de Villancina estamos para fomentar en los jóvenes lo que es el tema del deporte, impulsar el deporte en los jóvenes principalmente. Nosotros desde la dirección de proyectos de la Intendencia, contarles que estuvimos trabajando en equipo de manera muy fuerte, junto con el municipio, junto con toda la dirección de deportes, el municipio de Ancina, la dirección de deportes, el director Matías Grisuti, Pablo. Y para nosotros es muy importante también mostrar esta cara de la dirección de deportes de la Intendencia, que tiene que ver con aquellos proyectos de contenido social, de desarrollo, ¿no? No solamente aquellos, nosotros trabajamos muy fuertemente, lo vimos la semana pasada junto con el Intendente, en el lanzamiento de algunas obras importantes, pero también trabajamos de forma transversal con las demás direcciones de la Intendencia promoviendo este tipo de proyectos. Como ustedes saben, este proyecto es un proyecto que se presentó en un fondo concursable, por lo tanto, todos los municipios del país concursaron para poder acceder a estos fondos, y nosotros, la Intendencia de Tacuarembó, a través de la dirección de deportes y el municipio de Ancina, fueron uno de los seleccionados, porque tenía este proyecto y tiene dos pilares fundamentales. Uno es la descentralización de determinadas políticas públicas, en este caso, una política pública que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la recreación, pero que también tiene que ver con la convivencia social, que tiene que ver con el traspaso de valores, que tiene que ver con la generación de capital social a través del intercambio intergeneracional, porque en este proyecto no solamente participan jóvenes, sino que también participan niños y participan adultos, y eso fue fundamental a la hora de que se seleccionara este proyecto.